Muy buenas y bienvenidos a Tecnopolis. Antes de empezar me gustaría pediros perdón por esta cara de enfermo que tengo hoy, pero estoy notando que me estoy enfermando, y antes de que me ponga peor he dicho vamos a grabar esto, porque si no, no sale. Hoy vamos a hablar de las pasarelas de pago, en cómo elegir la tuya, para tu negocio, ya sea online o físico, o ambos, ya sé. Eso se llama Tecnopolis. ¿Y por qué me hago referencia a los negocios físicos? Pues porque últimamente la tecnología que nos invade, las tecnologías que tienen que ver con las formas de pago, están cambiando y evolucionando tan rápidamente, que lógicamente no podría tener cabida en otro sitio más que en Tecnopolis. Así que, empezamos. Tecnopolis. Y por qué me hago referencia a los negocios físicos... Y por qué me hago tremendo y mejor cuando me unenco, se encuentran sin duda la forma en la que pagarán sus clientes, pues el proceso de checkout afecta directamente al ratio de conversión, a la experiencia del usuario y por lo tanto a la posibilidad de que la compra se repita, favoreciendo así la fidelidad de los clientes hacia nuestra barca. Existen distintas opciones en el sector del pago electrónico o del pago, existen distintas opciones en el sector del pago, como iba diciendo, que ofrecen servicios para llevar a cabo el cobro a nuestros clientes, entre las que se encuentran las pasarelas de pago, que conectan de manera única entre el comercio y los diferentes métodos o canales de pago. Una de las pasarelas de pago más conocidas, por ejemplo, es Paypal. Bueno, a continuación indicaré algunas de las principales características que se deben tener en cuenta para seguir un proceso de cobro rápido, seguro, personalizado y que ofrezca más valor a tus clientes finales. Y también a ti como negocio. La primera característica que tenemos que tener en cuenta es la seguridad. Desde luego que sí, estamos jugando con datos muy sensibles de nuestros clientes y no queremos que nuestros clientes tengan una mala experiencia porque nosotros no cumplamos con esa seguridad. Pues bien, es muy importante para cualquier servicio la seguridad, como íbamos diciendo. Pero cuando se trata de realizar pagos, se convierte en algo fundamental e imprescindible. Por ello, los certificados de seguridad con los que se cuente una pasarela serán uno de los valores diferenciales a la hora de tener en cuenta la decisión que se toma. Uno de los certificados más representativos del sector del pago electrónico es el del PCI DSS, que para nosotros es como si nos hablasen en chino, pero para que lo entendamos es el estándar de seguridad internacional creado en el año 2006 por las principales compañías emisoras de tarjetas. Destinado a la formulación, mejora, almacenamiento y difusión, perdón, difusión y aplicación permanente de las normas de seguridad de protección de datos en cuentas. Es decir, es el estándar que nos asegura lo máximo posible que nuestro cliente y sus datos de las subcuentas estén seguros. No todos los negocios, la segunda cosa a tener en cuenta es que no todos los negocios y sectores de actividad son iguales. Y por lo tanto, los medios de pago necesarios para unos y para otros pueden variar y dependerán de los canales de venta y también dependerá de los clientes a los que van dirigidos esos canales de venta y esos productos. Por ejemplo, actualmente nos encontramos en una época que se transforma continuamente en la que la multidireccionalidad es cada vez más valorada por los usuarios. Así que es recomendable encontrar una pasarela de pago que ofrezca soluciones para que cada uno de los canales estén cubiertos. Online, tienda física, canal de venta telefónica, a través del móvil, etc. Que sea de fácil integración y que sea una única plataforma de gestión. Que no se tenga que ir a diferentes plataformas dependiendo del canal con el que hagan la venta. El siguiente paso es tener y cubrir los perfiles de vuestros clientes. Hemos hablado antes de que tenemos que cubrir, digamos, nuestros canales de venta. Pero también tenemos que cubrir el perfil de nuestros clientes. Por ejemplo, no es lo mismo que haya clientes, que habrá clientes que serán muy tradicionales y van a querer, para lo mejor, pagar con una transferencia bancaria. Sin embargo, otros, los clientes más modernos, van a querer pagar con el móvil, por ejemplo. Entonces, o con un e-wallet o con una app de pagos. Entonces, hay que intentar poder abarcar todos esos métodos de pago para que el cliente también encuentre el más ajustado. A la vez, también, tenemos que poder personalizar al máximo nuestros métodos de pago dependiendo de muchos factores. Por ejemplo, la cantidad del pago, el producto que se está pagando y el servicio. Con la aplicación, perdón, con la aparición y crecimiento continuo del mercado online y la ampliación en el horario comercial en general, resulta muy importante elegir una pasarela de pago que te ofrezcan, a ti como empresa, atención y soporte continuo las 24 horas del día, los 365 días del año. Ya que, bueno, a ti como empresa y a tus clientes como consumidores. Porque no olvidemos que una pasarela de pago te ofrece el servicio a ti como empresa, pero también a tus clientes. Es una parte del servicio de tu negocio y ellos, si tienen algún problema con el pago, también deberían poder consultar a ellos. Actualmente, la trayectoria de este sector... Actualmente, la trayectoria de este sector... Hay que tener en cuenta que, pues, la pasarela de pago se integran con otros y compiten con otros similares, ¿no? Y se integran en servicios de distintos sectores. Y no es lo mismo, pues, que la pasarela te ofrezca un servicio global que te ofrezca una solución personalizada, adaptada a tu sector y tu negocio. La elección de la pasarela de pago adecuada puede ser muy crucial para la estrategia en tu negocio, y de hecho, lo es. Por ello, desde Sysprite Plus, una compañía española especializada en el desarrollo de soluciones de pago innovadoras, señalan que es necesario elegir una pasarela de pago que ofrezca el valor añadido a tu negocio, y no vendiéndolo como un simple proveedor, sino como parte de tu negocio. Por lo tanto, como dice en Sysprite Plus, es necesario elegir la pasarela de pago que ofrezca el valor añadido a tu negocio, y no viéndolo como un simple proveedor, sino un verdadero apoyo capaz de aconsejar en materia de pagos y atender las necesidades de un mercado en un constante cambio. En definitiva, y os voy a contar antes de terminar, una experiencia propia. Una experiencia... Yo, antes de tener Ocio News y todo el negocio de Ocio News, entre otras cosas, hacía páginas web. Y una persona que tenía un negocio de cupcakes quiso montar un servicio de cupcakes para domicilio. ¿De acuerdo? Ella estaba en una población y lo que quería era que la gente, a través de su página web, comprase los productos o bien para hacer cupcakes o bien los cupcakes hechos directamente, los pidiesen a través de la página web y tú se los llevas a tu domicilio. Pues bien, esta persona no triunfó en su negocio, y fue por un motivo, y es que no escogieron el sistema, no quisieron poner el sistema de la pasarela de pago más adecuado en su negocio. Un negocio como el cupcake, en este caso, es un tipo de negocio en que tú lo ves por internet, pides el cupcake y quieres que te lo entreguen en un tiempo de un par de horas, como mucho, lo antes posible, normalmente, en tu casa. Por lo tanto, necesitas una pasarela de pago que sea inmediata. Es decir, normalmente, una pasarela de pago que acepte tarjetas, que acepte Paypal, o que acepte diferentes métodos de pago, pero que sea pago inmediato. Pues bien, esta empresa no estaba dispuesta a pagar ese pequeño porcentaje que se quedan normalmente en las pasarelas de pago, y el método de pago que decidieron fue solo por transferencia bancaria. El sistema de transferencia bancaria es un sistema que no es inmediato, normalmente, porque si a mí me hacen una transferencia bancaria desde otro banco, que no sea la misma entidad mía, tarda unos días en recibirse, yo lo tengo que comprobar manualmente, tengo que validar manualmente el pedido y después te lo puedo entregar, por lo que eso enredaba casi una semana la entrega del pedido. Mirad lo importante que es el elegir bien tu sistema de pago, tu método de pago. Bueno, ya sabéis, si tenéis un negocio y tenéis que elegir una pasarela de pago, tened en cuenta todas esas valoraciones que hemos estado hablando en este vídeo, para elegir tu pasarela de pago, tu método de pago. Todo depende de tu negocio y también del tipo de cliente que tengas. Y cuanto más variedad en la forma de pago le ofrezcas al cliente, más posibilidad de éxito tienes. Bueno, hasta aquí el Tecnópolis de hoy, espero que os haya gustado, nosotros nos vemos la semana que viene con un nuevo Tecnópolis y ya sabéis que cada día a las 10 de la noche aquí en Ocinus Extra tenéis un contenido nuevo diferente. Adiós. Tecnópolis de hoy, tecón. Chau. Tecnópolis de hoy, Tecón. 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 Gracias por ver el video.